hola buenos días bueno esta es el área de restaurante aquí es el área de estacionamiento todavía como ustedes pueden ver ahí están algunos señores trabajando aquí pasa uno los arcos y llega uno a el área del restaurante aquí como pueden ver hay unas mesas ya se pintó y tiene totalmente otra apariencia esto que se ve aquí al frente está con las divisiones es la entrada principal para que te la ajustes ahí fuente este espacio de enfrente es el área para preparado de comida aquí está también el área de bar allá atrás está la bodega y lo que se ve al final son los baños los tres baños eso eso todo blanco aquí está una plancha en donde se puede tapar o nada más poner algo así abierto este es un área para hacer para los meseros para que tengan en donde hacerla poner sus cosas otras mesas y como les comentaba está el de entrada principal que todavía y y